Y me regaló un... ¡ay! De eso quiero llorar. Un Andrés precioso. La confesión de Daniela Romo, el amor secreto que nadie imaginaba. Me hizo muy feliz, mucho muy feliz. También me hizo sufrir mucho. Ni modo. El amor secreto de Daniela Romo que sorprendió a todos. No, es un amor. Y lo adoro y la verdad que lo admiro muchísimo porque... No te imaginas quién es el romance secreto de Daniela Romo. Existe algo realmente misterioso en la vida del artista que pocos conocen. Durante años, han habido rumores y especulaciones acerca de sus relaciones, pero lo que acaba de salir a la luz podría transformar la manera en que todos la percibimos. ¿Y si todo lo que pensaba saber sobre su vida amorosa no era más que la superficie de un enorme y sever? A los 65 años, Romo finalmente ha revelado un amor profundo y memorable que ha guardado en su corazón durante años. Esta revelación ha sorprendido a muchos, ya que Daniela siempre ha sido reconocida por mantener su vida amorosa fuera del alcance del público. En una declaración emotiva, Romo compartió que mantuvo este amor oculto, no por secreto, sino porque era una parte importante de su vida que deseaba proteger. Aunque Daniela intentó mantener su vida privada fuera del alcance del público, varias de sus relaciones han sido objeto de especulación a lo largo de los años. Uno de sus primeros amores fue con el actor Enrique Novi, con quien compartió pantalla en la telenovela de 1980 No temas al amor. Aunque se dijo que su relación era solo un truco publicitario, Romo luego confirmó que realmente tuvo un romance con Novi, aunque este solo duró mientras se filmaba la telenovela. Otro romance que desató rumores fue con el actor Salvador Pineda durante el rodaje de El Camino Secreto en 1986, aunque ninguno de los dos llegó a confirmar o negar la relación. En la década de los 80, Daniela también estuvo profundamente enamorada del famoso cantante Miguel Bosé. La química entre ellos en el escenario solo alimentó los rumores de una relación romántica. Años después, Bosé fue vinculado sentimentalmente con el escultor Ignacio Palau, lo que representó un punto de inflexión en su vida amorosa. Esta situación llevó a Romo a declarar en varias ocasiones su pérdida de confianza en los hombres, lo que muchos interpretaron como un reflejo de su desilusión con Bosé. Sin embargo, Romo y Bosé han mantenido una buena amistad a lo largo del tiempo. El 18 de julio de 2024, Daniela Romo se hizo tendencia en las redes sociales, desatando una ola de especulación y reacciones entre sus seguidores. Todo comenzó cuando un usuario publicó una foto antigua de Daniela con Miguel Bosé, lo que llevó a ambos artistas a lo más alto de las tendencias en la red social X. La imagen evocó una ola de nostalgia entre los fans y capturó un momento emblemático de dos figuras icónicas de la música y la televisión en español. La publicación provocó algo de confusión y nerviosismo, con usuarios inicialmente preocupados por la salud de Daniela. Sin embargo, fue la propia cantante quien calmó los rumores al compartir un mensaje lleno de emojis de corazones. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, ha mostrado una extraordinaria habilidad para reinventarse, desplazándose con agilidad entre la música, la televisión y el teatro. En 2011, Daniela Romo tuvo que enfrentar uno de los mayores retos de su vida al ser diagnosticada con cáncer de mama. Decidió manejar su condición de salud de manera privada, sometiéndose a tratamientos estrictos. A pesar de los obstáculos, regresó con éxito con un nuevo álbum titulado Para Soñar y continuó cosechando triunfos en la industria musical. Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.